Hola, este es el primero de una serie de tres vídeos que voy a estar haciendo donde voy a salir con mi cámara en formato POV como se lo conoce, Point of View mostrando un poco cómo funcionan cada uno de los lentes que suelo utilizar desde el 16mm, el 50mm y el 55-200mm en el vídeo de hoy vamos a ver el 55-200mm que es este lente que tengo acá es un lente zoom, como podrán ver, que va de 55 a 200mm es un lente Canon, se llama Canon EF-M 55-200mm es un lente que tiene estabilizador de imagen esto es muy bueno cuando uno está a 200mm ya que al estar sacando una imagen a un sujeto que está tan lejos el mínimo movimiento de la cámara hace que la imagen pueda salir borrosa o fuera de foco entonces uno necesita un trípode, un trípode es lo óptimo pero la ayuda del estabilizador de imagen es indispensable bueno, ¿qué cosas no tiene tan buenas este lente Canon 55-200? es que su apertura máxima, tiene una apertura de 4.5mm si no recuerdo, máxima y eso no está tan bueno cuando no hay mucha luz en el entorno por ejemplo, yo cuando salgo con este lente este lente lo uso con luz diurna, al aire libre y cuando empieza a caer el sol ya no me da tan buenos resultados porque la imagen empieza a salir con un poco de grano, un poco de ruido entonces, esa es la desventaja de este lente para mí que no es muy rápido no es muy rápido quiere decir que no tiene una muy buena apertura y no funciona bien con baja luz una ventaja de sacar desde muy lejos utilizando este tipo de lentes, zoom es que las personas, por ejemplo no se sienten invadidas con la presencia de una cámara cosa que sí me pasa cuando me acerco con mi 16 o con mi 50mm me acerco tanto para hacer un retrato o sacarle una foto a personas conversando que enseguida ven la cámara y se ponen tensas y pierde esa naturalidad que tiene la gente y que tan bueno sale en las fotos cuando ves una foto y decís uy, qué buena expresión que tenía súper relajada la cara bueno, a mucha gente cuando se le acerca una cámara se pone rígida y ya no se comporta igual a mí me pasa entonces, este lente permite sacar como modo encubierto las fotos la gente no se da cuenta entonces salen súper buenas imágenes bueno, vamos a ver un poco cómo saca este lente mostrando ejemplos, caminando por ahí y sacando fotos conmigo, caminando por ahí y sacando fotos conmigo, caminando por ahí y sacando fotos a esa pierna pavascripta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, eso fue la recorrida con el 55-200. Más adelante en otros videos vamos a ver otros lentes que tengo. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios y preguntas que tengan sobre tipos de lentes que se las voy a contestar. Suscríbanse, déjenme su pulgar y nos vemos.